hola cómo están chicas bienvenidas a todas a un nuevo vídeo hoy te presento unos bonitos para mujeres de 30 a 40 años en adelante pero son unos outfits de una manera moderna que luzcas bien te dejo aquí diferentes opciones las cuales puedes invitar para vestir de una manera correcta para que te veas bonita distinguida te veas también de una manera de acuerdo a tu edad ya que los 40 años no es una edad muy avanzada puedes seguir utilizando algunas prendas modernas para lucir con mucho estilo aquí te dejo diferentes opciones espero que te guste a los 40 años puedes vestir de una manera muy moderna juvenil también solo hay que tener cuidado con los colores demasiado fuertes o brillantes podemos utilizar pantalones de mezclilla hay algunos muy lindos yo te recomiendo que omitas los pantalones que están rotos pues eso no agrega elegancia a tu edad eso vamos a dejarlo para las jovencitas de 15 años en adelante también hay que cuidar el vestir moderna no quiere decir que vas a vestir de una manera adolescente sino de una manera que vaya de acuerdo a tu edad a tu estilo es importante también cuidar los escotes y las faldas demasiado cortas así que aquí yo te dejo varias propuestas para que luzcas bien y puedes vestir muy bien si tienes más de 40 años y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.